Por tal motivo me complace hacer este ofrecimiento al acto de graduación donde hay 72 jóvenes que se incorporan como bachilleres de la República del Ecuador de la Unidad Educativa Doctora Matilde Hidalgo de Proces, Promoción 2021-2022. La institución escribe una nueva página en su historia al cumplir más de 27 años de vida institucional donde entrega la promoción número 22 de bachilleres a la sociedad de Valle de la Virgen, Cascajal y sus alrededores que de esta manera han surgido como personas de bien en el desarrollo de sus pueblos. Este es un momento de mucha gratitud para los docentes y directivos de la institución al darle gracias a ustedes señores padres de familia por la confianza que depositaron en nosotros por habernos permitido sembrar nuestros dones en la vida de sus amados hijos. Estamos seguros que los frutos nos llenarán de orgullo a todos. Jóvenes, hoy que se despiden y cruzan las puertas serán otros, serán exalumnos, serán bachilleres de la República. Sin embargo, consideren que para ustedes las puertas siempre estarán abiertas. Aquí encontrarán nuestro cariño y nuestra bendición. Hoy que finalizan una etapa muy importante de sus vidas, se mezclan sentimientos de alegría y tristeza. Alegría porque gracias a su esfuerzo alcanzaron la meta deseada y tristeza porque dejan la institución y sus aulas las primeras experiencias de trabajo, de voluntad, de vivencias y de ilusiones propias de una juventud llena de frescura y espontaneidad. Sé que están felices con el alma llena de ilusiones, pero con dudas y temores por el futuro. Caminarán solo bajo el amparo de las oraciones y bendiciones de vuestros padres y seres queridos. Alcanzarán la excelencia en la educación superior porque así nos hemos formado, convirtiéndose en hombres y mujeres que estamos seguros serían de nuestro colegio. Nunca olvidemos que Dios nos creó para ser vencedores. Continúa tu camino con la cabeza en alto para enfrentar las próximas batallas que vendrán. Lucha para estar en el camino del bien a favor de la humanidad más justa y fraterna y dejar un mundo mejor. Lleva a cabo tus actividades con alegría. Planifica un futuro próspero con amor y dedicación y cosecha los frutos de una nueva vida de felicidad y logros. Vive y haz la diferencia en la vida de todas las personas que encuentres en tu vida. Este acto de incorporación ha sido realizado por los padres de familia con esfuerzo y sacrificio en conjunto con los docentes y tutores quienes han dado todo de sí para que esta ceremonia sea el agrado de todos ustedes. Recuerden, todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlo. Muchas gracias. Fuertes aplausos para nuestro compañero profesor William Chancay.